Pss, 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 pss Porque te doy tu alma a ser juez junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo quiero. Voy a demostrarte, mi amor, que yo no soy igual. Todos los que amaste, quiero ser que mi amor sea tu amor. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de paz, eres tu grande deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de paz, eres tu grande deseo, no me puedo contener. Y déjame enseñarte cuánto yo quiero. Voy a demostrarte, mi amor, que yo no soy igual. Todos los que amaste, quiero ser que mi amor sea tu amor. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de paz, eres tu grande deseo, no me puedo contener. Ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de paz, eres tu grande deseo, no me puedo contener. A mí me vuelve loco de paz, eres tu grande deseo, no me puedo contener. Pero no aguanto más el roce de tu piel.